Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en el canal, bienvenidos a Bullet Train Bueno, este es un juego de shooting, que bueno, ya no lo estoy probando yo Que en si solo existe por la carretera y todo eso Bueno, ya saben que si les gusta, apoyen control, like y todo eso Aparte, un saludo para un nuevo suscriptor Que va a estar en pantalla, que como le dije en el video anterior, que según él, es mi fan Y bueno, ya, estará, se llama Maxi Serra, y eso creo yo Pero, no me acuerdo muy bien, lo tengo en algún lado de la foto, pero ahí les voy Vamos a jugar esto, y ya lo tengo listado, pero vamos a iniciarlo desde cera Y bueno, aquí ya lo tengo Todos los money y todo eso Bueno, hiciste esto ya Ya, pues más fácil De hecho me voy a hacer un nuevo en estas cosas Y bueno Ah Salta morrero, de hecho es que no he tenido ya No, no soy Rangu Bueno, hasta ahorita lo más son dos Y si ya ven esas cosas Son las cosas que nos quieren matar, no sé Como estas cosas No, no nos matan a nosotros, sino como que Como que, más bien Quieren destruir lo que vienen siendo las cosas Y bueno, aquí tenemos más cosas y la Todo esto, bueno, en sí, este juego es Para mí, es como entrenar cifra de celo Porque aquí entreno mucho el shooting Y bueno, no, aquí voy a cargarlo solo, ya se creo Uy, cosa, deja esto Bueno, el chiste es llegar con las cosas más ganas Y bueno, en sí, para mejorar todo esto Bueno, vamos a subirlo Ya Y bueno Y esta cosa ya, ya voy a morir, ya morir Y bueno, y no me doce Y muere No me doce, no me doce Y bueno, aquí ya, ya nos dan Y bueno, ya morir Y bueno, no sé por qué se roba esto Pero mira, aquí ya nos mataron esto Y bueno, ya morimos Y bueno, ya morimos En fin tenemos esto Y bueno, ya Es el pedo Ahora sí voy a aceptar El subir Bueno, ya Así que vamos a poner esto Y bueno, en el minuto 3.30 El shooting Bueno, bueno, que yo ya no he contado nada Porque encima justo menos con esto Y bueno Y bueno, pues lo de volar siempre van de aquel lado Así que no, no Vamos ¿Sabe que acá hay? Ahora estas se ubican son más Entonces, una Es que estas cosas me aburren Voy a tratar de llegar aquí Y que se den cuenta Estas cosas Es más difícil matarlas Mientras todos ellos estudian todo Yo, yo maté aquí listo Yo no lo tengo aquí Bueno, ya vamos a con esto Y una cosa Y una cosita de estas que fue Después de todo lo que venía de la clima Bueno, vamos a instalar aquí Que aquí no le puedo dejar mantenido Que es el que disparar mucho Y bueno, aquí es por lo regular que está Que es el segundo nivel Así que no, no hay tantas cosas Y bueno, es que, es que bueno Vamos a seguirlo Es que yo lo, le quiero hacer cortos Ya que no, no Es que no, no tengo mucho tiempo En serio, mi genecita ahorita está Está lavando Así que no, no puedo gritar tan alto No sé si se digan Ya, yo lo tengo en el cajito Y bueno Y bueno Los videos de Android Ya les he dicho Que no los puedo editar muy bien Es que Es que Es que son cosas en mi abuelito O en mi casa donde no tengo mi computador Con Compañones de Detencia ¿No? Oh, puches No, no, no No, no, no No, no No Güey Luego me dan un like Cuando los mato Mira Ahorita que se está haciendo de esto Mira Mira, güey Siempre me dan 5 likes Mira Likes Güey Vamos a aceptar que se digan Que se digan Que se digan Que se digan No sé que se digan Pero bueno Vamos a seguirlo Y bueno Yo ya perdí todo lo que tenía Por Bueno En si Este es el error cuando estoy muy aburrido Es aburrido 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 Porque si no Hay que ser efectiva el error Pero no Si se digan Está bueno Bueno Ya Yo fui 5 minutos Bueno En si Este es el error Hasta de 15 El error No sé cómo ponerle en posar Pero bueno Debe ser aquí Al revés Porque estoy en un golpe Jajaja Mira Dale like Dale like Que no me te olvido Por ese mono Que no vamos a seguirle No No sé que no Que no salga Esta cosa es lo único que tengo que hacer Y bueno Ya Aquí nos vamos a seguir rolando Y bueno Ya terminamos la segunda visión Y bueno Este está Este está súper Que raro Bueno Ya Va Aquí todo eso O sea ya Si que ya lo puedo terminar ahorita Pero esto no Sería muy corto el video Aproximadamente Serían como 12 minutos O 4 Pero vamos a seguirlo En esta organización Y bueno Aquí es donde ya puedo comprar armación Ahora Vamos a comprar nuestro resto Este dinero También lo vamos a poner en el fin En el fin En el fin Bueno También aquí me compro un arma La escopeta Para antes de gastarme todo el dinero En la escopeta Estas son las cosas Estas son las cosas que también Tendrán en el fin Aquí Y bueno Ya perdón si me cayó A veces de No puedo ver mucho A ver ¿Qué más le pondré? Ahí está A ver Aquí 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 Y ya Bueno Eso se ve todo Vamos a seguirle Y bueno Ya Este es el último capítulo Y bueno Ya Ahora si se sigue teniendo Un arma chingona Miran esas cosas Uy Tiene una manita Qué chingona Bueno Luego Vamos A seguirle al otro No sé qué significa eso Pero bueno Según yo Soy español inglés Y bueno Si se fijan No Todavía Y bueno Con los de fuego Es más que suficiente Excepto cuando salen mucho de todo Aquí Vamos Hasta acá Vamos a matar a todo esto Bueno que le dicen Pero casi acá Es que Esta sirve más de servicios Que de lejos Y esta sirve igual O sea no tiene ninguna Más 5 lentes Así es Así es Así es Así es En verdad Ustedes díganme de qué más quieren que sube yo un video Así es Oye puto Bueno Ya que Bueno yo estoy subiendo el contenido que yo puedo No No hay Que ustedes quieren No hay Pero en fin Para mí Bueno yo sí que tengo que hacer Los de cosas que no tienen nada No hay 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 Mira No hay No hay ¿Dónde vas? Es que es un mozo más de ergas. Todo el fin de juego. Bueno, hasta ahorita que me he llegado. ¡Para la primera! Bueno, aquí lo voy a matar. Ya, ya está lento. Bueno, ya. Voy a seguirlo. Voy a enseñar esto que no. Que no voy a necesitarlo. Porque las torretas son las que están llegando al chingo. ¡Dame tu light! ¡Puedo irnos! ¡Tú light! ¡Tú light! Si lo dijeron, ya está bien. Bueno, ya. ¡Ah, lo dijeron acá! Ya, ya no tenemos esto. Es que ya vamos a llegar. Eso es lo que yo decía. Y ya. Ya llegamos. O sea, esto, esto. A ver si llegamos con todos los vagones. Y bueno, amigos. Creo que hasta aquí sería todo. Y bueno, ya. Hasta la próxima, amigos. Chao. Un saludo. Un saludo. Hay una buena llave. 2-0. Oh, no tengo llorado nos tengo